Esta es la ulexita, boro o bórax, y hoy descubriremos por qué en Bolivia lo llaman oro blanco a este mineral y por qué es tan importante para la humanidad. Cooperativa Minera Estrella del Sur En la Cooperativa Minera Estrella del Sur sabemos que el potencial de la ulexita garantiza la seguridad alimentaria de los seres humanos, que los compuestos de boro son usados en la industria de la metalurgia, agroindustria y fertilizantes, además de esmaltes, cerámicas, vidrio, detergentes, cosméticos, combustibles, fármacos y otros tantos usos muy útiles e importantes en el desarrollo de las actividades humanas. Es por eso que desde el departamento de Potosí la población de Río Grande, región de gente emprendedora, pujante y sacrificada, se decidió extraer este gran mineral, compartiendo con el mundo sus diversos derivados de acuerdo a sus usos. Pero, ¿cómo fue creada la cooperativa? En un 14 de agosto del 2001, se reúnen en el domicilio particular de don Félix Calcina y deciden formar una cooperativa anónima. En esa oportunidad simplemente logran inscribir 26 personas interesadas. En la segunda reunión que se convoca, ahí ya conforman lo que es la cooperativa, buscan la razón social y a sugerencia de uno de los interesados, la cooperativa, la denominan con la razón social de Cooperativa Minera Estrella del Sur Limitada, hoy RL. Para conocer los procesos de explotación y tratamiento de olexita o bórax, visitamos las distintas áreas que hacen posible que nuestros productos lleguen al mercado interno y externo. Bienvenidos a las oficinas administrativas de la cooperativa minera Estrella del Sur. Aquí es donde procesamos el producto de la olexita, el oro blanco. La cooperativa cuenta con recursos humanos, maquinaria y tecnología de punta para llegar a obtener productos de alta pureza en nuestras minas. Lo que nosotros hacemos es empezar muy temprano para realizar el descarpado, retirar la greda a una profundidad de dos metros más o menos de altura para encontrar lo que es el material, la olexita. A partir de eso realizamos con el equipo pesado la limpieza. Se procede al carguillo, sigue la limpieza nuevamente, que no tenga muchas impurezas. El objetivo principal de lo que es el lavado es bajar lo que es los cloruros de lo que es la carga de la mina. Es muy importante para que suban nuestras leyes y también después una vez realizado ese tema se va a lo que es a las playas de lo que es el secado. En la selección de nuestras diversas alternativas. Tenemos el producto de 33% de calidad de envase húmeda, que envase seca llega a 37%. También tenemos la calidad de 34% envase húmeda, que envase seca llega a 38-39% de ley. Tenemos la calidad de 32% de ley, que es aquella que envase seca llega a 35% de ley. Es lo que enviamos en carga natural a Granel, enviamos a Oruro, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En los procesos de purificación. Ustedes ven, primero está el producto ya de una calidad buena, que pasa por las cintas transportadoras para luego ser molidas en un tamaño normal. Luego el embolsado, lo que es el control de balanza, con respectivos materiales que utilizamos como forma macular y pesada. Comiesur cuenta además con una planta industrializadora en Oruro, para suministrar una excita calcinada, con capacidad prudente de acuerdo al requerimiento del cliente. Tenemos el área de acopio, el área de alimentación, posterior a ello la calcinación del borax, el sistema de enfriamiento, sistema de embolsado y posterior análisis en laboratorio. El laboratorio cuenta con la tecnología de punta y los insumos adecuados para el análisis y mediciones de pureza que requieren nuestros productos. Nuestra cooperativa garantiza la producción de mil toneladas al mes. La planta cuenta con altos estándares de seguridad industrial, profesionales y personal técnico especializado, con una actualización constante. En el transporte y procesos de exportación, garantizando cumplimiento, peso exacto, calidad y sobre todo puntualidad a todos nuestros clientes. El peso es exacto. Al principio los vehículos vienen a destararse, a un destaro, que es donde el vehículo está vacío. Después de cargarse, vuelven a pesarse, donde ahí se calcula el peso exacto, que sería el neto. La balanza está certificada por IBMetro, lo que garantiza que los pesos sean exactos. En este momento estamos en el lugar de despacho nacional, a la ciudad de Oruro, Cochabamba, La Paz, y también despachamos a nivel internacional, vía Antofagasta, Iquique y Arica, con destino final China-Brasil. ¡Rumbo a Antofagasta! ¡Nos vamos a Iquique! ¡Chao, chao! En la cooperativa minera Estrella del Sur, aportamos al país, creando fuentes de trabajo. El trabajo en nuestra cooperativa es arduo, por eso nosotros contamos con su alimentación nutritiva, balanceada, para que nuestros trabajadores tengan un óptimo rendimiento. Cumplimos con los trabajadores con todas las normativas, como por ejemplo las EPPs, que se le hace la dotación cada 15 días. Apoyamos al crecimiento de la economía. La cooperativa está recategorizado como un grande contribuyente graco, el cual aporta en grande magnitud al país. Planta Industrial Oruro, Cooperativa Minera Estrella del Sur, muy buenas tardes. Respetamos la ecología trabajando con productos no contaminantes. Cumpliendo con la calidad, cantidad y puntualidad, para satisfacer las exigencias de nuestros clientes finales. Tenemos ocho excavadoras, cinco palas, tenemos un loboi, lotas, todo para que podamos movilizarnos y hacer más ágil la producción de nuestro mineral, que es la ulexita. Invocarles a todos mis asociados y asociadas a mantenernos unidos, porque la única manera de poder salir adelante es estar unidos. También indicarles a nuestros clientes finales que la Cooperativa Minera Estrella del Sur va a cumplir con todas sus expectativas, mejorando el producto con puntualidad y calidad. En Comiesur, en estos 21 años, socios y trabajadores maduramos para brindar y ofrecer al mundo la mejor ulexita, los mejores derivados del boro para los diversos requerimientos humanos. Porque Comiesur es... Cooperativa Minera Estrella del Sur, uno para todos, todos para uno. Comiesur. 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 Gracias por ver el video.